¿Qué es el IDL? El IDL es una institución que desde hace 28 años más o menos trabaja a favor de los derechos humanos, de la democracia, de la inclusión. Y como parte de este trabajo viene impulsando desde hace un tiempo la Casa por la Democracia y los Derechos Humanos, que hemos denominado CASADEM. Bueno, CASADEM pretende ser un espacio abierto al público, pretende ser un espacio en donde se vean temas, por ejemplo, que a nosotros nos interesa promover. Por ejemplo, queremos que en este lugar se realicen talleres, se realicen exposiciones de arte, se realicen presentaciones de libros, foros. Que sea un espacio abierto al público donde periódicamente la gente pueda llegar, pueda de pronto ver una muestra de arte, de pronto participar de un foro interesante. Y bueno, teníamos esta idea de promover esta casa y para eso se nos ocurrió hacer una campaña Profondos. Y esta campaña Profondos en verdad es una campaña que tiene bastante proyección. Hemos iniciado, bueno, ya desde hace un tiempo, con esta actividad que es la recolección de obras de arte donadas por varios artistas. Empezamos con unas cuantas donaciones y poco a poco fuimos recolectando, ya ahorita tenemos más de 90 obras de arte donadas por artistas. Ya sea pinturas, fotografías, esculturas, cerámicas. Entonces armamos una buena colección de obras y empezamos a impulsar, gracias a la Municipalidad de Miraflores, nos dieron este espacio. Que es la Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma. Y acá van a poder ver más o menos 53 obras en trabajo de curaduría. Hemos tratado de mezclar un poco autores, tendencias, estilos. Y creo que hemos armado una sala en donde se muestra más o menos el trabajo de todos los artistas que nos han donado. Tenemos una gran variedad de artistas. Por ejemplo, tenemos a Fernando de Cislo, a Ramiro Yona, a Ricardo Vice, tenemos también a Mauricio Delgado, tenemos a Claude La Puente, a Cristian Bendayán, a Alfredo Márquez, tenemos también fotógrafos como Musugnolte. Estas obras de arte donadas son obras que tienen un precio menor al que uno puede adquirir en cualquier galería comercial. Eso fue lo que le pedimos a los artistas, que nos pongan un precio que sea menor. Otra actividad que estamos también impulsando ya después de esta muestra va a ser la... Vamos a ofrecer unos servicios profesionales, porque hay muchos también profesionales allegados al IDL, allegados a estos temas que se han ofrecido a donar... Por ejemplo, un psicólogo va a donar tres sesiones de psicología al público, o si no, directores de teatro, actores... Entonces también vamos a ofrecer servicios profesionales a un precio también mucho menor y todos estos fondos van a ir a esta Casa por la Democracia. Sí, me gustaría invitar al público en general a que vengan aquí al Centro Cultural Ricardo Palma, la Sala Raúl Porras Barrenechea. Estamos hasta el domingo 17 de junio. El horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Como les digo, no se pierdan la oportunidad de adquirir una de estas obras, porque en verdad hay obras muy buenas y a un precio que no lo van a encontrar en otra galería. Y obviamente las obras que ven aquí en la sala no son las únicas. También pueden preguntar por el catálogo completo de obras.